¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los sueños rotos van de un lado de la puerta Toma mis manos que te esperan No llores más, no mires atrás Para buscar la salida llévame hacia donde estás Cuéntame tu vida Y verás que la carga tan pesada que hay que llevar Se apoya en nuestra amistad Se apoya en nuestra amistad No te calles más, no te des la vuelta Sin soltar ese dargo envenenado Yo sabré entender que la vida tiene dulces gotas de amor Y tragos amargos Inútiles de proceder Pero los días vuelan Y tú también en un mundo loco que gira al revés Comidas más, lo que no ves Pero doy vueltas y vueltas en mi memoria Y mi historia de gloria En el mundo real En un ser ideal En el universo Vas tratando de encontrar esa debilidad Que te haga naufragar En las profundidades de la realidad Pero espera Tú crees que no llega Y la tienes aquí frente a ti En cualquier lugar Es la felicidad Instante natural Antídoto inmortal Más allá del bien y el mal Si te preguntas Cómo hacer para perder el miedo Tengo la fórmula Para poder vencer Da la vuelta en la página Del libro de tu vida Destroza la vergüenza Con la espada de tu voz Dile adiós al argumento De una historia de mentiras Que encontremos tras la vida Al mar Música 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 La mala suerte Es una loca Y llora en mi balcón La hipocresía Es una vida Donde viajo hoy La madrugada La madrugada Es una vida Antes de nacer Y mis despertares Cómo morir Sin nada que perder Y ya no sé Y ya no sé Y ya no sé Qué es el amor Solo sé que perdí Te convertí en una misión Y ya no sé Y ya no sé Música Música ¡Gracias!